9 de la mañana y 10 minutos en el día de ayer la Presidenta de la Nación desde casa de gobierno y a través de la cadena nacional agregó, si esto no lo contamos por cadena nacional después no se entera nadie, aludiendo uno imagina a los medios hegemónicos, opositores que suelen invisibilizar este tipo de anuncios. Lo cierto es que presentó programas de incentivo al consumo y de ayuda a lo que podríamos caracterizar como los sectores más vulnerables, son los programas Renovate para la compra de electrodomésticos, Arrodar para la adquisición de autos para taxis, su beneficio de ofertas con la tarjeta de viaje, con la SUBE y hogar de subsidios para la compra de garrafas de gas. Vamos a preguntarle un poco por la implementación de estos programas. Augusto Costa, Secretario de Comercio Interior. Augusto, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Pablo, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, mucha actividad dentro de un área que me imagino te tendrá muy activo. Para poder anunciar esto imaginamos que hubo un trabajo previo, contanos un poco. Sí, en realidad todas las medidas que se anunciaron ayer, que como vos mencionabas, me parece que es muy importante que todos los argentinos estén al tanto de cuáles son los beneficios a los que pueden acceder, los derechos que tienen y cómo este Estado se está moviendo para seguir avanzando en el camino de la inclusión, en el camino del empleo, de la producción local, del consumo y las medidas que se anunciaron ayer van en esta línea y no es un trabajo que se hizo recientemente exclusivamente, sino que es continuar con una política de 12 años y con un proyecto económico y político que tiene como beneficiaria a la mayoría de las argentinas. Entonces, por un lado, para que todos los consumidores estén al tanto, a partir del 1 de abril va a haber una serie de beneficios a partir de simplemente disponer de la tarjeta SUBE, que es la tarjeta que se utiliza para viajar en los medios de transporte público, y que tiene 8 millones de usuarios y que a partir de un acuerdo con los comercios, con diferentes comercios, va a haber beneficios y descuentos especiales para los tenedores de la tarjeta SUBE, simplemente presentando la tarjeta en el comercio y accediendo a los descuentos a través de Internet, que ya anunciaremos la página del programa y todo el listado de comercios adheridos, pero lo que estamos haciendo es expandir el acceso a descuentos y beneficios a consumidores cuando hoy está muy limitado a quienes tienen alguna tarjeta de estos clubes de lectores o a los acuerdos entre los bancos y los comercios que realmente alcanzan a pocos consumidores. Así que, por un lado, Pablo, me parece importante comunicar esta masificación de los accesos a descuentos y beneficios. ¿A gusto? ¿A gusto? Sí. Augusto, Bernal, te saluda. Para entender bien, entonces, la SUBE, no es que se paga con la SUBE, sino que funciona, vos presentás la SUBE y después pagás con otros medios de pago. Exacto, o sea... O sea, funciona como las tarjetas de descuento... La SUBE es el acceso al beneficio, al descuento, y después uno paga con efectivo, con débito, con crédito... Para entender cómo funciona el sistema. La primera impresión que uno tiene de esto, Bernal Augusto, estamos hablando con Augusto Costa, Secretario de Comercio e Interior, es que vos señalabas que quienes acceden a los planes de descuento y efectivo, por lo general, son personas bancarizadas, un sector de la sociedad, digamos, niveles medios y medios altos, y esto les permite... Por supuesto que después, con cierta ironía, la Presidenta de la Autoridad dijo que veía señoras yendo a shoppings de marcas de poder adquisitivo elevado utilizando el programa Ahora 12, apunta a universalizar ciertos beneficios que son de un solo sector de la sociedad, ¿no? Seguro, porque el laburante que va en colectivo con su tarjeta SUBE, ahora también va a tener la posibilidad de acceder a descuentos en una gran cantidad de comercios. Y por otro lado, Pablo Werner, que la posibilidad también para comercios pequeños y medianos que no tienen arreglos con bancos, o que las condiciones que les plantean para acceder a estos clubes de descuentos son realmente prohibitivas, van a tener la posibilidad también de fidelizar consumidores, de atraer a demanda a partir de esta tarjeta de descuentos que no va a tener costo para el comercio, sino que el comercio va a poner el descuento y se va a beneficiar con la publicidad y con la cantidad de usuarios de SUBE que hay. Así que entendemos que es una medida muy importante. ¿Estos descuentos son un acuerdo que hace el Estado con cadenas de electrodomésticos, con el universo...? Con cualquier tipo de comercio, Pablo. O sea, desde un restaurante hasta un cine, hasta una casa indumentaria, una cadena de electrodomésticos, todos los que se quieran sumar al programa van a estar incluidos y lo que vamos a monitorear es que los descuentos que se promocionan se cumplan, porque si no se cumplen se está violando el espíritu del programa y nosotros vamos a hacer un control muy pormenorizado de esto, pero no hay ninguna limitación en rubro ni en sector. Y nosotros lo vemos también como un complemento del programa Ahora 12 que permite financiar en 12 cuotas sin interés una serie de rubros y también en los rubros adheridos a Ahora 12 va a haber la posibilidad de financiar a 12 cuotas y también de acceder con la SUBE a los descuentos de precio de lista. Augusto, si uno tuviera que analizar las medidas, hay algunas que parecen estar destinadas, tal vez no solo, pero principalmente a las clases medias, este programa de heladeras y lo que vos mencionabas, y hay otras que tienen más que ver con las clases populares. Me interesa que nos comentas un poco cómo es el programa que se lanza para el tema de los tendidos eléctricos, en sectores por ahí más carenciados. Sí, como vos decías, hay una parte de esas medidas que están orientadas a clases medias o con cierto poder adquisitivo, pero también dentro que es la política de inclusión y de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, por un lado está el programa PROINE, el programa de inclusión eléctrica, que lo que busca es atender una problemática que es la falta de seguridad y de condiciones aptas en muchos tendidos eléctricos, en muchos accesos eléctricos en viviendas, sobre todo en barrios carenciados, en Villa Emergencia, donde lo que se va a buscar con un fondo, un presupuesto de alrededor de 400 millones de pesos es mejorar el tendido eléctrico, poner tableros, hacer más seguro y más eficiente el acceso a la energía eléctrica por parte de hogares más carenciados. Entonces ahí hay claramente un objetivo de mejorar el acceso a energía eléctrica en condiciones más razonables a sectores que hoy no lo tienen. Desde algunos sectores se ha dicho ya desde las primeras horas del día que estas medidas se toman porque se están en un año electoral y que apuntan a incidir en la campaña. ¿Qué miradas hacen de estos desde la Secretaría? No, que nosotros estamos siguiendo, como decía al principio, con una lógica de política que busca en el dinamismo del mercado interno, en el impulso del consumo para generar más producción local, más empleo, en el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Entonces esas son las banderas nuestras y no es un año electoral, es desde mayo 2003 que la lógica de la política económica viene siendo esa contra todos los cuestionamientos y todas las críticas a los sectores que permanentemente están poniendo en tela de juicio cualquier medida que nosotros tomamos y que tiene como único objetivo beneficiar a los sectores populares y a los sectores mayoritarios de la sociedad argentina. Entonces enmarcar en un proceso electoral medidas que este gobierno viene tomando desde 2003 me parece que no tiene ningún tipo de sentido y es parte constitutiva de la política económica. Por otra parte sería interesante hacer una evaluación de si bien el 2014 fue un año con dificultades la mirada que se tiene desde la Secretaría que conduce nuestro entrevistado, Augusto Costa, con la implementación de otro tipo de programas como por ejemplo el programa de precios cuidados. ¿Qué impacto, si es que ha medido eso, ha tenido tanto para el comercio pero también para el bolsillo de los consumidores? Sí, nosotros tenemos una evaluación muy positiva de lo que fue tanto el programa de precios cuidados como otros programas de estímulo al consumo y de beneficio a los sectores más populares o que tienen más necesidades como puede ser ahora 12 o las medidas que se anunciaron ayer y que por un lado lo que tiene que ver con el cuidado de los bolsillos, el programa de precios cuidados transparentó en gran medida lo que es el proceso de formación de precios donde los sectores más concentrados y los que tienen poder de fijar 100 de precios habitualmente se quedan con una parte del dinero, el bolsillo del consumidor y los ingresos de los actores más débiles de la cadena de valor, los pequeños productores, los pequeños comercios y que a partir de precios cuidados que no solo está vigente en las grandes cadenas de supermercados e incluye a las grandes empresas de producción de bienes de consumo masivos sino también a partir de lo que fue el lanzamiento de la red federal de comercio de proximidad, ya tenemos casi 5.000 pequeños comercios, almacenes, despensas adheridos a la política de precios cuidados en 19 provincias y estamos cada vez sumando más comercios poniendo en pie de igualdad al pequeño comercio, a la pequeña empresa con las grandes superficies de la red de cadenas. Entonces ese programa por un lado permitió dar transparencia a los precios, que los consumidores tengan referencias para saber cuánto es razonable pagar y por otro lado también incidió en buena medida en lo que es el proceso de desaceleración en las tasas de variación de precios que se viene dando desde abril, mayo del año pasado y que ahora vemos que esa tendencia continúa. En un contexto también, vos mencionabas que 2014 fue un año complicado en cierto sentido, producto de todo el proceso de incertidumbre y desinabilización que experimentamos en los meses de diciembre de 2013, enero de 2014, que terminó con la devaluación del peso y que a partir de ahí se empezaron a dar muestras de previsibilidad, de señales respecto a las variables macroeconómicas de estabilidad y que ya estamos viendo también diferentes indicadores de un repunte del consumo en muchos sectores, con lo cual vemos un año con buenas perspectivas, primero porque hay una decisión política de seguir en esta línea, en estas políticas que benefician a todos los argentinos y por otro lado una tendencia de mejora de la actividad del consumo y una convergencia de precios a niveles de inflación más bajos, así que las perspectivas son muy buenas y creemos que vamos a tener un muy buen 2015. Augusto, se mencionan distintas posibilidades con respecto a cómo se va a llevar adelante las candidaturas de este año, una posibilidad es que Axel Kicillof sea candidato, algunos lo mencionan incluso como candidato a vicepresidente, ¿no? ¿Vos cómo ves este escenario? Mira, Axel, además de ser ministro de Economía, es un militante político desde que es muy joven, muy comprometido por supuesto con este proyecto político que lidera a la presidenta y nosotros en general somos un grupo de funcionarios que más allá de las cuestiones técnicas también entendemos nuestro rol en el contexto de un proyecto político y en ese sentido lo que le toca al ministro en este momento es tomar las decisiones de política económica que generen los mejores resultados en un contexto internacional que es realmente muy desfavorable y nosotros estamos viendo con mucha preocupación el contexto internacional, hay que tomar las medidas que permitan morigerar el impacto por ejemplo de la situación en Brasil con una caída de nivel de actividad, con una devaluación del tipo de cambio muy importante que además ya se le está generando problemas inflacionarios en la economía brasileña que también va a resentir el nivel de actividad y que eso como ustedes saben impacta directamente en la Argentina porque es una economía de la Argentina muy relacionada con la brasileña, muchos sectores particularmente el sector automotriz donde el 60% de la producción argentina se exporta a Brasil, entonces el ministro y todo el equipo económico estamos pensando en cómo tomar medidas para seguir en un proceso de crecimiento que sigue incluyendo independientemente del contexto político que nosotros estamos pensando en gestionar, después ya que cualquier rol que le toque a Axel dependerá de definiciones políticas de la presidenta y en el contexto de lo que es el proyecto político que ella lidera, entonces nosotros no estamos pensando en eso y lo que sí estamos pensando y nos desvivimos todos los días es cómo llevar adelante la política económica. ¿Pero vos lo ves que aceptaría, digamos, si ese fuera el contexto, que aceptaría una posibilidad de ser candidato? Yo creo que Axel tiene un compromiso político muy fuerte y lo que el proyecto político disponga que es lo mejor para él entiendo que él tomará una decisión en esa línea, no veo, pero no lo vemos en este momento como una preocupación o como una prioridad, sino más bien todo lo que les veníamos contando. Queda claro. Bueno, Augusto Costa es el secretario de Comercio Interior y en diálogo con Casi Despierto nosotros nos despedimos hasta la próxima.